Hello there! Bueno, como veis, me he bajado del Fortnite, anoche estuve echando unas cuantas partidas, al menos dos o tres y gané una, así que digo, ¿por qué no grabar un gameplay de Fortnite? A ver qué tal se nos da Le vamos a jugar en solitario, como veis ya tengo la skin del man Empezamos con la skin de chica, no sé por qué, y luego al subir al nivel 5 o algo así me dieron la skin de chico, pero bueno, no lo voy a meter en un céntimo a este juego jugaremos de vez en cuando, muy de vez en cuando, por los jijis y jajas y a ver si gana alguna, ¿no? advierto, soy malísimo, o sea, imaginaros cómo eran los demás para que yo gane una partida, tú, toma, 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 aquí la gente se pone a bailar, pues yo lo pego, de todas formas la partida empieza rápido ahí está, vale, no sé ni dónde caer, tengo que descubrir todo el mapa todavía, así que zonas que veamos grises en el mapa, zonas en las que no hemos estado, vamos a ir un poquito allí donde las plantas, que parece que mola, yo salto por aquí o si no vamos al oso aquel que parece buen sitio donde aparcar el culo, como veis tengo el mapa todavía sin descubrir y lo que no sé es dónde hay sitios buenos donde pillar armas, así que vamos a aparcar por aquí y a ver qué tal se nos da, bueno, como veis tengo esta flor, que la he desbloqueado no sé cómo pero bueno no tenemos skin, no tenemos nada, ni vamos a tener, ya os lo digo yo no vamos a caer en los pases de batalla todos los juegos gratis que regalan siempre tienen alguna trampa de pase de batalla o de que te compres skins y bueno, una locura, ¿no? no me signo los controles, advierto y aviso de que soy malísimo vale ¿cómo se usaba esto? ¿ah, sí? ¿esto qué es? ¿una pistola? eh, primera vez que pillo una pistola, let's go tengo ahí unas latas, no sé de qué eh, al final no he usado esto bueno, la gente se va matando lo cual es bien eh, ¿por qué no se me ha puesto escudo? ah, vale, ahora ¿esto qué es? granada no tenemos muchas balas lo cual me disgusta a ver, ¿por dónde está? vale, estamos en la zona ya decía yo, digo, no sale ni el círculo siempre suele aparecer como a tomar por saco del círculo bueno, siempre en las cuatro partidas que he echado, tampoco te flipes, crack no he escuchado a nadie como veis hay mucho musulmán también jugando hayan matado a Halibri, Halibri un gran jugador de Fortnite, ¿no? Halibri eh, un cofre ah, que he puesto en el modo construir yo no quiero jugar a esto lo de la construcción me jode un montón más que nada porque yo no sé construir no sé ni a qué botón es pero bueno eh, nos vamos apañando, ¿no? con lo que haya y esos picados, ¿no? este es el mítico lugar donde cae todo el mundo a morir excepto yo es un poco injusto que no puedas correr cuando quieras eh, hop tube let's go a ver, ¿hay people por aquí? ¿Jaloura? a ver, ¿dónde están esos niños de 13 años? que los revienta a todos un coche, ¿se puede pillar un coche? let's go bueno, eh, hasta aquí la conducción ya hemos visto que no es lo mío mira, aquí han matado a alguien vale, hemos sobrevivido sin matar a nadie así es como se juega esto la primera partida lo que hice fue a esconderme por ahí y aguantar eh, munición de escopeta puede ser vale, está normal la que tenemos es verde por lo tanto eso es mejor eh, esta es azul vale, pues nos escondemos vamos a hacer la del camper igual aquí estamos muy a la vista pero es que no veo a nadie vale, estamos justo en el centro normal que no haya nadie la peña se estará pegando por ahí vamos a buscarles eh, un tanquete ¿esto qué hace? anda, mira ya que estoy pillo esto he escuchado pasos nope picos desérticos cago, pillo un taxi uh, balita siempre bien aquí han matado a alguien debería tirar la pistola esta y pillar vendajes a ver ¿cómo sería para construir? esto va a ser que no es, ¿no? ¿esto qué es? vale, me he puesto aquí un marcador por algún motivo pues esto es fornite, ¿no? darle ahí un pase de baile ¿y para qué me pongo esto? ¿qué se supone que hace la coronita esta? vale, me he puesto ahí un un marcador que no sé para qué es ¿cómo lo quito? vale, hay un drop ahí, ¿no? o me lo estoy imaginando esto pero está todo lejos eh, eh, eh vale, eso es un NPC, ¿no? no hay por qué matarle lo que está claro es que por aquí no hacemos nada la gente acabará viniendo aquí, como es obvio pero mientras tanto que se maten ¿y esto qué es? ah, para comprar munición enciendo si me pongo aquí soy un ninja estamos sobreviviendo sin hacer nada, ¿eh? no sé en qué puesto estaremos ya ¿aquí qué hay? munición vale, ya estaría el inventario es bastante escaso ah, que se controla con el veo, ¿no? lo veo con tu veo ok pero son lo mejor para empezar la fiesta ¿por qué no te encargas de ellos mientras repaso de nuevo estas cifras? no me terminan de cuadrar oye, ¿por qué no se están dando misiones? pregunta seria ¿quién quiere hacer misiones en esto? a ver otro drop vale, lo de construir no lo voy a usar nunca ole aquí estoy muy expuesto ¿no? vale, pues a buscar niños de 13 años ¿no? ¡ay, ni Dios! vale, esto no lo sube ¿o qué? vale, voy a ir a esa casa a campear de momento estamos haciendo un tutorial de puta madre para cómo ganar una partida en Fortnite sin jugar es puro RNG aquí tiene que haber algo o alguien el aura vale, dan como dineros pero yo no sé para qué para qué sea para comprar munición en algunos sitios específicos I don't know Rick ah, vale con esto se dejan las marcas ¿no? a ver niños ¿dónde estáis? que sus mato vale vale en un minuto tienen que venir hello down no se les vea si es que tienen que estar aquí ya no veo ninguno niños venir a merendar a merendar unas balitas ¿no? nada que no vienen a no ser que sean malditos bots ¿qué puede ser? no porque se ponían a bailar los bots no creo que bailen no se ve nada pero bueno parezco bro ¿no? así con estos movimientos escucho pasos por ahí hello down bueno yo estoy en mi zona que es lo que cuenta y ahora sí o sí tienen que venir en 26 segundos hay un niño ven vale un niño menos estamos en falla no pueden ser tan malos yo creo que son bots o sea quien te mete un tiro y se pira pregunta seria para donde hay más niños para donde hay más niños niños ha llegado el profe ah bueno toma bobo no sé ese que venía con un con un toque de vida o qué yo creo que son bots yo creo que son bots sinceramente algún jugador habrá pero la mayoría serán bots o sea las armas no pegan tanto se voy de nivel a ver niños ¿dónde estáis? no putísimo jabalí aquí estoy muy mal posicionado y me van a pegar de tiros no veo a nadie ¿cuántos quedan? ¿dónde lo pone? quedan cinco ¿no? o son los que he matado eh what the fuck a ver ¿dónde vienen las balas? las balas de niño a ver se relajan yo creo que me voy a volver a la casita que no estábamos del todo mal aquí eso que es ¿qué hago? soy malísimo le he tirado unas vendas pero eran vendas ofensivas que lo sepáis me pongo de los nervios y suele pasar o sea no creo que ese man tuviese skin ni sea tan malo tienen que ser bots forzadamente para que digas soy buenísimo voy a meter 80 pavos al juego nada mentira a ver ¿dónde estás? son bots o sea no tiene sentido me disparan güey ese ya tiene que ser jugador normal seguro y me va a caer por aquí ¿dónde está? ¿dónde está? si no le veo ah vale está ahí ese sí que es jugador normal ah pues no o sí victoria magistral el revienta niños me llamaban pues nada ya tenemos partidita para youtube yo creo que son bots ¿vosotros qué opináis? no puede ser que sea tan fácil que está bien el hecho de matar a niños de 12 años pero no creo que sean tan malos ese último no parecía malo del todo así que nada vamos a volver a la sala y déjate un me gusta Kruk